Yo me imagino que si un alcalde pierde por 500 votos y ahí hubo un error de cambios de domicilio de 2.000 o 3.000, tendrá que reclamar. Yo por lo menos lo haría en ese caso. Por eso que esto es muy grave, porque ensucia una elección y adicionalmente porque agrava una abstención que ya sabemos existe y eso deslegitima los procesos democráticos. Me parece que todo esto está mal y creo que lo que ha ocurrido con el CERVEL y el registro civil está todavía peor.